En el vídeo de hoy Franklin, Michael y Trevor se unirán al ejército para librar una guerra contra las bandas de GTA V Pues sí chicos, hoy os traigo un nuevo vídeo de los que os gustan así que dejad vuestro pedazo de like porque los tres personajes se van a unir al ejército Así que bueno, aquí un día más en la vida tranquila de Franklin Bueno, tan tranquila que... Espera, 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 están llamando, ¿qué está pasando hoy? ¿Qué va a pasar hoy? ¿No vamos a tener un día tranquilo nunca? A ver, ¿qué quieren y qué...? ¿What? Eh, ¿qué hace aquí un general del ejército y el mismísimo ejército en la casa de Franklin? Hola, señor Clinton, soy el comandante William, el Fonzanco Estoy aquí para hacerte una propuesta Tienes talentos que la armada, que el ejército puede usar ¿Te gustaría unirte al ejército? Llevo reclutado a dos de tus buenos amigos ¿Cómo que has reclutado? O sea, ¿has reclutado a Michael y Trevor? Chavales, ok Vale, esto puede ser el inicio de Franklin Militar ¿Podemos aceptar? Sí, que estaba aburrido esta mañana no tenía nada que hacer Pues hay mucho que hacer, hay un revuelo de bandas en todos los centros Y vamos a tener que intervenir Así que vamos a la base militar Pues vamos allá, chavales Eh, bueno, básicamente me he sentado aquí Porque me ha dicho que, bueno, por seguridad deberíamos de proteger al comandante Así que bueno, no sé de qué lo vamos a proteger ¡Hostias! ¿Eso qué es? ¡Hostias! ¡Chavales, chavales! ¡Mayday, mayday! Vale, bueno, empieza el trabajo fuerte, eh, la verdad Vale, ¿viene un helicóptero de qué tío? ¿De las bandas? Vale, chavales Bueno, bueno, bueno ¡Este es el co-hostia! ¡Un coche! ¡Pero qué coño le pasa al coche! Vale, 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 vale Vale, vamos, vamos ¡Muevan el culo! Madre mía, chavales Esto empieza fuerte, eh ¿Esto qué? ¿Es una prueba para entrar en la armada o qué? ¿Tiene una bola de demolición ese helicóptero? Vale, lo que tengo que hacer es que nos acerque ¡Vale! ¡Hemos explotado el helicóptero! ¡Uf! Madre mía, chavales Ok, parece que realmente hay una guerra de bandas El ejército tiene que meter mano Así que vamos a ayudarle en ello Bueno, el ejército parece que tiene reclutas retrasados, ¿no? Porque nada más que hacen chocarse ¡Pero el coche! General, espero llegar sano y salvo yo también, eh Bueno, estoy en la base militar y me han citado aquí Literal, un campo de tiro Y hay aquí otro general Hola, ¿qué tal, amigo? ¿Qué tal? Soy el nuevo, ¿ok? A ver, chaval, ¿qué haces aún con esa ropa? Vístete y practica tu tiro Tus amigos te están esperando Coño, vale Ok, me pongo la ropa ¿Dónde está la ropa? En una de estas cajas En esta ¡Oh! ¡Qué guapo! Mirad a Franklin militar Vale, voy a pillar un arma Vale, voy a pillar un arma Ahí está Esta M16 Y vale Vamos allá con el... Vale, vale Tenemos que practicar un poco, amigos Ahí está Ok, amigos Bueno, esto es un calentamiento ¿Vale? Tenemos que completar el calentamiento Básicamente dando a todas las dianas Supongo que me citarán Y veremos a Michael y Trevor Pero de momento, chavales Hemos recibido la llamada del ejército Eso es un honor para Tito Franklin Hombre, después de todo lo que hizo Que el ejército cuente con él Madre mía El calentamiento completado Vale, entrenamiento completado Y me han citado aquí En el hangar A1 Y parece que me están esperando Así que bueno Vale, sí Creo que están ahí arriba Vale, perdona Perdona Vale, es que acabo de llegar ¿Ok? Perdón por haber llegado tarde Perdona Uy, uy, uy Mira, hay un panel ahí De cosas que hacer Vale El comandante Y estos son... ¡Loco! ¡Mira! ¡Tenemos de militar! A ver Y mira a Michael ¡Ey! ¿Qué tal, chavales? ¿Cómo estáis? ¿Qué de tiempo? Eh, bueno Eh, bueno Vamos a ponernos manos a la obra, chavales Que nos han citado por algo Poner la trampa Y Michael Pues bueno, chicos ¿Habéis oído bien, no? ¡Manos a la obra! Vale, chicos Hemos llegado Michael En posición, ¿no? ¿Ok? Vale, Trevor Trevor va a tener que ir a poner una bomba ¿Vale? Y fijaos Voy a usar el francotirador Para observar a los aztecas Vale, están tan tranquilos Pero aquí tienen secuestrado a los militares Así que... ¡Vale, vale, vale! Trevor, ¿qué has hecho? Vale, fuego cruzado ¡Fuego cruzado! Vale, 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 vale Vale, yo me encargo un poco de aquí arriba Vale, Michael Te voy a despejar un poco la zona ¿Vale? Te voy a despejar un poco la zona Trevor, ¿qué tal todo ahí? Vale, que suben, que suben Vale, están subiendo Están subiendo Madre mía Deberían de habernos mandado algún hombre más, eh Esto es muy poco, tío ¿Qué es esto? Vale, Trevor ¿Cómo está todo por ahí? Trevor, ¿por qué tiene un franco? A ver Vale, buena, buena Vale, vale, vale Trevor está ya infiltrado, eh Trevor está ya infiltrado Vale, Trevor Tú tranquilo, tranquilo, tranquilo Cobertura Que para eso tienes un franco Vale, tiene que bajar Michael, eh Tiene que bajar Michael Tranquilo Buah, chaval Vale, Michael Tienes la ametalladora ligera Tenemos que ir a tope ¡Hostia! Este tiene un... Vale Vale, 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 vale Infiltración Infiltración Ok, vale Vale, vale, vale Buah Somos Michael, eh, ahora Vale, tranquilidad, tranquilidad ¿Dónde están? ¿Dónde están los presos? Vale, parece que... Mira, mira Que hay unas rejas Ok, chicos Creo que tienen que estar por aquí Chicos Venga Salid de aquí Os abro la reja esta Bueno, espérate Debería de... Eh, eh Cuidado, cuidado Hay más gente, hay más gente aquí, eh Vale, me encargo Perfecto ¡Ey, ey! Uno aquí Buah Vale Chicos Salid vosotros también Vale, Michael Él es bueno con las armas Pero... Madre mía, tú No paran de salir Vale, chicos Al final erais cuatro Me habíais dicho que erais dos, tío Pues bueno, venga, va Vámonos, vámonos ¿Cómo se han secuestrado? Conmigo ¡Rápido! ¡Vamos! Lleváis días secuestrados Sé que ahora mismo no tenéis muchas fuerzas Pero tenemos que llegar a la base militar ¡Vamos! Ok, chicos Quedaos aquí Vale, buen trabajo Michael Trevor Chicos Nos vamos de nuevo A la base militar Vale, chicos La misión ha sido todo un éxito Pero esto es el ejército Y hay una guerra a equilibrar Así que tenemos más trabajo Vale, chicos Hemos llegado a la localización Ok Está saliendo por ahí, eh Están saliendo Vale, vale, vale Vámonos, vámonos Cada uno en su coche militar Fijaos cada uno que coche tiene Así que venga, va Seguidme Están por aquí Están por aquí Vale, a ver Yo llevo a Franklin Porque es el mejor para conducir Ya lo sabéis Así que Bueno, bueno, bueno Que viene de frente Viene de frente a disparos No dudéis en disparar, eh Mato Vale, vale Vale, vamos Se ha reventado de la torreta Oye, ¿podréis ayudar un poco, no? Vamos, digo yo Vale, chicos Este coche tiene una tecnología avanzada, eh No me jodas Vale Torreta interceptada Vale, vale, vale Se va a chocar con el tren Se va a chocar con el tren ¿Qué hace? Está loco Vale, chavales Estos son una banda, eh Es la banda de Sandy Shores Tenemos que interceptar Llevan droga encima Llevan droga encima ¿Dónde estáis, chicos? Bah, me he quedado solo, tío Me he quedado solo Ni Trevor ni Michael me han seguido, eh Intercepto al conductor Vale Chicos Cuidado, cuidado Podría ser una trampa Chicos, cuidado, cuidado, cuidado Vale, vale, vale Los que han comprado la droga Están aquí, eh Interceptado, chicos Vale, fuera Vale, Trevor Trevor, has llegado Has llegado Vale, tranquilo, tranquilo Cúbreme, cúbreme por atrás Vale, aquí solo veo Una pala Un hacha Vale, chicos Efectivamente Aquí está la droga Ok Hemos interceptado el camión Nos lo llevamos a la base Segunda misión completada Aunque bueno Vosotros no habéis hecho mucho Sinceramente, eh Bueno, la verdad es que Nuestra aventura como militar Está siendo muy top ¿Vale? Mirad los coches ¿Vale? Este es el de Trevor Este es el de Michael Este es el de Franklin O sea, son los coches De los personajes Adaptado a militar Y ahora Tenemos una nueva visión Y nos han puesto Estos tres tanques Que podemos manejar Pues bueno De manera teledirigida Así que bueno Vamos a ver Que nos cuentan Quiero que os infiltréis En el escondite de los balas Y queméis Y os inventéis Toda la droga que haya Michael y Trevor Invadirán primero Francis se interagará De quemar toda la droga Buena suerte, chicos Os voy a mandar La localización Ok Pues chicos Básicamente Vamos a tener que Manejar tanques Así que no hay peligro De quemuramos Pero eso no quita De que sea una misión importante Vale Estamos aquí reunidos ya Mirad Que guapada Vale Cada tanque Supongo que el amarillo Será el de Trevor El azul es de Michael Y el verde el de Franklin Pero bueno Han dicho que vosotros dos Vais primero Así que manejad los tanques Ok Y ahora voy yo Detrás Ya ando manejando el tanque Vale chicos Este tanque va a ser Una locura Vale Este es el escondite de los balas Vale Escondite de los balas ¡Hostias! Vale, 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 vale Vamos, vamos, vamos Los quemo, eh Los quemo Los quemo Los quemo Los quemo Los quemo Los quemo Vale, me infiltro Me infiltro ¡Dios! Vale Oh my god Oh my god Vale chicos Podéis disparar Podéis disparar Por favor Que estoy haciendo yo todo Vale, 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 vale Vale, vale, vale Yo me encargo del fuego Mira, mira, mira Toda la droga ahí Vale, vale Sí, sí Hemos incautado Un montón de droga aquí, eh Oh my god Qué guapo ¡Dios! Vale chicos Esto se va a quedar Esto se va a quedar Chamuscado Oye, oye Que me atasco el tanque Que el tanque vale mucho dinero ¿Para que se quede aquí? Hostia, hay dinero también aquí, eh Hay mucho dinero, tío Vale, vale, vale Fuera Fuera Ok chicos Ok chicos La misión ha sido todo Un éxito Espectacular, la verdad Vale chicos Vamos allá Vamos a entrar Vamos a ver si ha quedado algo Habéis puesto los tanques automáticos, ¿no? Hay un montón de droga por aquí Un montón de dinero Pero todos han sido reventados Para eliminar las pruebas Vamos a hacerlo así mejor Hay mucha droga aquí, eh Salimos Tres Dos Uno Misión cumplida Bueno chicos Las misiones han sido la hostia Así que bueno Yo me voy a llevar este coche a mi casa Ya soy militar oficialmente Pero... Espérate Mensaje de radio ¿Qué pasa? Soldados Misión urgente Criminales están robando el Maze Bank Y tienen rehenes Necesitamos que lo interceptéis Y que no quede ningún rehén muerto Necesitamos a todos vivos Oh shit Vale, vamos allá Vamos allá Vamos allá Vale chicos Voy a usar una cosa Vale chicos Estamos debajo del Maze Bank Pero fijaos lo que tengo aquí Tengo un pedazo de dron Que voy a... Bueno Informar a Trevor y Michael Para que disparen Estoy yendo, ¿vale? Estoy yendo Ok, veo Ok Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Seis atracadores Informo Seis atracadores Vale, la policía está también al tanto Está esperando instrucciones Ok, Trevor En tu posición Vale, Michael está aquí Trevor Ok, Trevor está con el francotirador Trevor Dispara Cuando puedas Vale Ha disparado, ¿no? Ok De un tiro se ha cargado los tres Vale, la policía está Vale, hostia Está sirviendo todo Vale, Michael 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 Ayuda a la policía La policía está muriendo Los rehenes, por favor, que no mueran Los rehenes, por favor, que no mueran Al uno menos Vale, vienen aquí las bandas, ¿eh? Vale, Michael Como siempre, se encarga de los rehenes Ok Han muerto Todos Ok, han muerto Todos los atracadores Y han quedado Los tres rehenes Vivos Vale Trevor estaba en su posición Así que Lo ha hecho muy bien Ha matado a estos tres De un tiro Qué locura, amigo Qué guapo ha sido Vale Pues Chicos Vamos Volvemos a casa Mirad la visión que tenía Trevor ¿Eh? ¿Todo bien, Michael? Ok El drone, ¿dónde está? Bueno, Franklin tiene que estar por ahí Pero ahora, ¿cómo bajas, Trevor? Y ok, chicos El final de la guerra está cerca Y por eso Estamos aquí reunidos Para el golpe final Pues, chicos Manos a la obra Ok Mini tanques activados Cada coche Tenemos también Otros tanques militares Vamos Allá A por las bandas Vale Estamos a un kilómetro 45 Todos Vamos, vamos Dios Qué guapo Voy a ir yo primero, amigos Soy Franklin Y bueno Es que Tito Franklin Es mucho Tito Franklin Podemos conducir lentamente Vale, creo que voy a ser el primero en llegar, eh Estoy a 200 metros Vale Están aquí Están aquí Dios Están dando un gol para el ayuntamiento No me jodas Gua, 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 gua Están todos, están todos tapados, eh Están todos tapados Vale, me he adelantado yo, chavales Pero Madre mía Vale, 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 vale Dios Hay mucha gente Hay mucha gente Trevor, Michael ¿Dónde estáis? Vale Ok Estoy manejando a Trevor Vale Está llegando Trevor, eh También Ok, niños Aquí está Trevor Os vais a enterar, chavales Dios Esto es un atentado terrorista Por favor Cortemos el tráfico Cortemos el tráfico Por favor, eh Vale, ha llegado Michael también, eh Ha llegado Michael también Sí, chicos Esto es la guerra Dios Vale, fuera Bueno, menos mal que tengo el coche blindado, eh Vale, tengo más precisión desde tierra, eh Tengo más precisión desde tierra Qué buena el tanque Vale ¡Hostias! Vale, 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 vale Pero ¿y esta guerra qué es, tío? Dios Vale, reventaos Vale, también están en el edificio En el edificio Vale, voy a subir, voy a subir, voy a subir Pero tiene que subir Michael, eh Vale, Michael Va, sube, sube, eh Hay un montón de enemigos ahí arriba, eh Bueno, más que enemigos son terroristas Esta guerra no la van a ganar, chicos Están Franklin, Michael y Trevor a tope Así que, a ver Vale Todo limpio aquí arriba, eh Todo limpio aquí arriba Pues, chicos Esto ha sido el día militar De Michael, Franklin y Trevor En GTA V Ha sido un vídeo súper top Pero esto no se termina aquí Esto es una serie Así que decidme en los comentarios ¿A qué queréis que se unan los tres personajes? Hay un montón de cosas más que nos podemos unir Así que, tenemos mucho trabajo Nada más, un saludo Y nos vemos en la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!